en un buen índice de ocupación de más del 75% de ocupación y esta semana ha bajado un poco en cuanto a la reserva entendiendo que todavía no ha comenzado el grueso del receso invernal principalmente de Capital y Gran Buenos Aires pero también lo que ha pasado el día de ayer y estos días con el clima en las zonas turísticas como Colón, San José, Villa Elisa en la zona norte de Concordia, de Chajarí, Federación ha afectado también y tanto a la accesibilidad por el tema de internet y un montón de otras cosas que bueno, que ustedes lo han dicho también en los medios así que bueno, eso también ha afectado el tema del clima pero contento y con mucha expectativa para lo que se viene y ahora con este escalonamiento de las diferentes provincias que van saliendo durante diferentes épocas de julio y más el receso invernal de la República Oriental de Uruguay prácticamente son entre 21 días y 30 días que tenemos movimiento turístico no con una ocupación digamos del 100% pero sí con una ocupación sustentable que hace que las empresas turísticas puedan proyectar el segundo semestre del año así que contentos y pensando de que vamos a tener tres fines de semana siguientes con un nivel de ocupación muy alto y entre semana con un gran movimiento turístico ¿Lo que se busca principalmente es el recurso termal? Bueno, nuestra provincia sigue siendo la más elegida por este gran atractor que es el termalismo y después se complementa con un montón de otros productos principalmente el tema de lo que es turismo naturaleza turismo activo, turismo de cercanía En su momento lo hablamos creo que con vos Sebastián el tema del combustible ¿Esto afecta al tema de reservas? ¿Genera alguna alarma, alguna alerta en la persona que está por viajar o que está por elegir un destino turístico? Sí, en ese sentido algunos problemas para otros son oportunidades para nosotros entonces principalmente para el grueso de lo que es Capital y Buenos Aires por ahí la idea era salir a lugares cercanos nosotros somos una gran alternativa principalmente el sur de la costa del Uruguay entonces genera de que algunos complejos termales algunos complejos de cabañas la gente haya tenido miedo de irse más al norte o al centro de la Argentina por el miedo de no conseguir combustible entonces nosotros somos una alternativa que ofrecemos buena calidad de servicio pero también que tenemos esta posibilidad de con un tanque de combustible salir y llegar entonces eso ha sido una oportunidad también para nosotros que es un tanque de combustible